Con el lema San Carlos Construyamos de Nuevo, el Partido Liberal Progresista realizó su asamblea cantonal este domingo en Vista Verde, donde se ratificó la fórmula política de Nelson Ugalde para las elecciones municipales del 2024. La misma será encabezada por Nelson Jesús Ugalde Rojas, de 41 años, como candidato alcalde. Ugalde estará acompañado por Mirna Zavillón y Álvaro del Castillo en la primera y segunda vicealcaldía, respectivamente. Logramos acuerparnos de las mejores personas, un equipo de sancarleños y sancarleñas increíbles, extraordinarias. Y bueno, ayer fue una fiesta, fue una actividad de inicio, digámoslo así, y donde estuvimos acompañados por más de 250 personas. Y eso, ¿qué puede haber mejor que esa motivación para iniciar este proceso electoral? El administrador de empresas y padres de dos hijos resaltó su plan de trabajo al señalar que impulsará un San Carlos más seguro, creará programas de desarrollo económico y de vocación de servicio. Nosotros, cuando nos metimos en esto, decidíamos que fuera una propuesta real, concreta y que no estábamos jugando. Entonces, hicimos ya un plan de gobierno que hemos discutido con muchas personas que han funcionado como lectores y asesores y ya está constituido. Y sí, uno de los ejes que inician es un San Carlos más seguro, desarrollo económico y competitivo y también la Muni al servicio del ciudadano. Tenemos que darle esa calidad humana que tiene que tener una municipalidad, esa armonía, esa empatía con las comunidades para poder atender sus situaciones. Y bueno, ya fue presentado, ya próximamente lo vamos a poder habilitar completamente para que todos lo puedan leer. Ugalde enfatizó que uno de los proyectos claves para fortalecer el desarrollo del cantón es promover en cada distrito 10 proyectos para su propio desarrollo. Las propuestas de síndicos y concejales empiecen a trabajar desde ya en su escenario de prioridades para cada distrito. Entonces, va a haber un portafolio de proyectos de 10 proyectos por cada uno de los distritos que ellos van a construir y lo vamos a validar en equipo. Pero la fe es poder tener también una herramienta de evaluación para el próximo trabajo que vamos a tener dentro de la Municipalidad de San Carlos. Y otro tema importante a mencionar es que el plan de gobierno de nosotros en algunas propuestas llevan plazos porque vamos a tener una forma de hacer las cosas diferente donde realmente nos puedan evaluar con la conclusión y metas y objetivos que vamos a definir. La papeleta de candidato a regidores la encabeza Patricia Romero, Esteban Rodríguez, Chrisley González, Wilson Román, María Sánchez, Alan Castro, Fernanda Barrantes, Justin Castro y Ruth González. Nelson Ugalde señaló que en el mes de octubre se intensificarán las visitas a las comunidades y el fortalecimiento de los grupos de base.